Y hoy pues les hemos convocado para presentarles el ciclo de la Papa Bonita. Podemos decir que este es el primer capítulo de una serie documental que llevaremos a cabo con aquellos productos que forman parte de nuestro sello gastronómico. Conocen ya que este municipio ha llevado a cabo a través del área de turismo y en vinculación con agricultura. De ahí que hoy esté nuestro concejal con nosotros, Alexis, un proyecto que es destacar, descubrir, mostrar, hacer ver cuáles son los productos locales de relevancia que cumplen con una serie de requisitos y que por lo tanto los destacamos con ese sello gastronómico. Bueno, a iniciativa, a propuesta, a idea de la presidencia y de la comisión de fiestas, de las fiestas de la Virgen del Buen Viaje de Ico del Alto, nace este primer capítulo, como decía antes, del ciclo de la Papa Bonita. Yo quiero agradecer a don Arturo, felicitar a don Arturo, felicitar a toda la comisión de fiestas por esta bonita propuesta. Creo que es una idea magnífica porque nos va a permitir mostrar al público en general cómo se cultiva, cómo se lleva a cabo, cómo se desarrolla, cómo tenemos sobre la mesa esos productos que luego podemos disfrutar. La verdad que en cuanto fue la primera iniciativa que nos presentó la comisión de fiestas a nosotros, incluso al alcalde, nos pareció una maravillosa idea, no solo por la promoción que se le hace a este producto, que es el producto estrella local del municipio, sino también por la gran demanda que hay en general, y también la gran labor y el reconocimiento que se le hace a los agricultores, precisamente por continuar que este producto no se llegue a perder, como es la Papa Bonita. Como bien sale en el vídeo Ico del Alto, la cuna de la Papa Bonita, que por allá, por el año 1622, precisamente fue donde se sembró las primeras papas y después se fue extendida por toda la isla, era de reconocer hacer un gran trabajo como precisamente este y un gran vídeo de promoción, precisamente para darle el valor que merece. Este trabajo audiovisual precisamente se grabó durante seis meses, estuvo desde enero hasta principios de julio, en realidad se graba durante seis ciclos, más o menos, que se estudia prácticamente, se graba durante todo el periodo del ciclo, que va desde la siembra, desde la siembra que precisamente como ustedes han comprobado en el vídeo, es desde que se empieza a surcar, se siembra, sabona, ya después se pasa para el siguiente, que es la rienda, precisamente que es importante para matar toda precisamente la hierba y que ese cultivo siga adelante y ya se va pasando los siguientes procesos como es el sulfatado, el asachado y hasta que se llega a cegar, que son unos 15 días antes precisamente de la recogida de las papas. Bueno, esto surgió la idea de sembrar y recoger las papas para nuestra papada de siempre, en las fiestas, claro está, se lo comentamos a Manuel y nos dio un poco de ayuda en las grabaciones y un poco, entonces pues nos vino muy bien porque cuando hicimos la fiesta las guisamos con pescado salado y nada, hay que mejor hacerlo con las ropas tradicionales y al estilo un poco antiguo y nada, pues Manuel Domínguez nos ayudó a salir para adelante y hacerlo que no salió muy bien, la verdad. Este es el estilo antiguo como se hacía antes, todavía se suele hacer, como dijo Alexis, todavía se suele hacer porque mucha gente no dispone todavía de motores y tal y todavía se suele hacer así, pero más o menos es lo que nosotros tenemos toda la vida ahí en Igor Alto. Bueno, como decían, esto es una sinergia, él decía que nosotros le hemos ayudado, la idea nace de ellos y creí en aquel momento y entendió tanto la concejala como el concejal que era una buena fórmula de promoción, como dije al principio, a partir de ahora este vídeo es propiedad municipal en donde, insisto, formará parte de esa serie documental que iremos produciendo a lo largo de los años. Vamos a pretender, pues, hacer uno por cada ejercicio. Estamos todavía en debate interno de cuál será el próximo producto, estamos debatiéndonos entre el queso, la miel y los cereales para ver si en ese entorno, pues, llevamos el siguiente de esos documentales que, insisto, tienen un claro objetivo promocional y otro claro objetivo formativo, porque, en definitiva, queremos que nuestra gente sepa, conozca quiénes somos, dónde vivimos y, sobre todo, de dónde venimos.